El instructor de la Academia de Ingeniería, acompañado de 19 alumnos, dejaron sus mochilas al interior del complejo deportivo de su institución, ubicado en el barrio Las Malvinas de Chupaca, sin imaginar que a su retorno no encontrarían celulares, laptops ni dinero del interior de sus maletas. Nos encontramos en la comisaría de Chupaca, donde hasta acá se encuentran estudiantes de menores de edad quienes han llegado hasta este lugar porque les han robado sus equipos celulares. Al parecer son más de 20 estudiantes que les habrían robado los equipos celulares. Todos estos se encuentran en la comisaría, no se quiere dar ninguna declaración acerca de estos incidentes. Hasta la comisaría de Chupaca llegó el instructor de la Academia, Johnny Gustavo, quien narró a los efectivos policiales que dejaron sus mochilas en el complejo deportivo para realizar su trote de motivación y la clase de natación. Sin embargo, a su regreso vieron que sus mochilas estaban movidas y que del interior de cada de una de ellas habían sustraído los celulares y laptops de todos los estudiantes. Se está guardando bastante hermetismo. Al parecer habrían ingresado al complejo de ingeniería, donde les habrían robado los estudiantes de la ciudad de Huancayo hasta las horas de la noche. Los estudiantes vienen a hacer su denuncia, mientras que los representantes de este complejo o de este colegio no quieren dar ninguna declaración. Lo que sabemos es que les habían robado los equipos celulares. Las investigaciones apuntan que aquellas personas que ingresaron a este complejo deportivo se hicieron pasar por falsos vigilantes que no custodiaron la zona, sino arrasaron con todo lo ajeno a su paso.